Quisiera decirte señor lo que siento, la tristeza de mi corazón Quisiera estar cerca, decirte al oído, decirte que te amo, vestido señor Llévame, oh Cristo sí, llévame, llévame señor junto a ti Guíame, oh Cristo sí, guíame, que nada en el mundo me aparte de ti Ahora señor que me encuentro a tu lado Tu amor me ha alabado, tu amor satisface Por eso te amo, bendito Jesús Llévame, oh Cristo sí, llévame Llévame señor junto a ti Guíame, oh Cristo sí, guíame, que nada en el mundo me aparte de ti Ahora soy tuyo, señor Jesucristo Siempre ayudado, de ti lucharé Si tú me iluminas, en ti yo confío Guíame, oh Cristo sí, guíame, que nada en el mundo me aparte de ti Guíame, oh Cristo sí, guíame, que nada en el mundo me aparte de ti Guíame, oh Cristo sí, guíame, que nada en el mundo me aparte de ti Guíame, oh Cristo sí, guíame, que nada en el mundo me aparte de ti Guíame, oh Cristo sí, guíame, que nada en el mundo me aparte de ti La venida de Cristo Jesús La venida muy cerca está Y la duda en tu corazón Esa luna se te acabará Pero entrega tu vida al Señor En sus manos serás vencedor Cristo limpiará tu corazón Cristo limpiará tu corazón Y a tu alma dará el perdón Los que creen en Jesús estarán En la gloria con Él brillarás En la gloria con Él brillarás Aunque muerto resucitarás En el cielo con Cristo estarás Pero entrega tu corazón Pero entrega tu vida al Señor En sus manos serás vencedor Cristo limpiará tu corazón Y a tu alma dará el perdón No. 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 Tenemos en el cielo un Dios que está mirando Divino y tan amante, Él es el buen pastor Él tiene sus oídos tan prestos para oírnos cuando le hablemos hoy Por eso yo les digo que solamente Dios Es este nuestro lema, llevar el Evangelio Decirles a las gentes de Cristo el Salvador Diciéndoles que Cristo, el salvador perdido Y a su alma va el perdón Por eso yo les digo que solamente Dios Él cuida con cariño a todas sus ovejas Que vive en la tierra, viviendo por la fe Hablándoles de Cristo, cómo cambió mi vida Sin conocerle yo Por eso yo les digo que solamente Dios ¡Gracias! 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 Al sufrir el martirio más cruel, en la cruz el precio pagó. Recibe al Señor Jesús, entregale tu corazón, Él te perdonará, te dará tu salvación. Cristo es la peña de orén que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre o va llorando, la paz le ofrece por su sangre carmesí. Ven a tomar, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo ser. Cristo es la peña de orén que está brotando, agua de vida saludable para ti. Contenco a Cristo por mi crucificado, en el Calvario el rimo manantial. De salvación, de perdón para el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomar, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo ser. Cristo es la peña de orén que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de orén que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oye la voz que te dice, ven y ven, es Jesucristo que te quiere perdonar. Ven a tomar, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo ser. Ven, Cristo es la peña de orén que está brotando, agua de vida saludable para ti.